¿Cuál es el problema? ¿Los querés? Ojalá, se acaben de entrar. Mura negra. Clásico, ¿no? Como bolitos. ¡Aquí va el América! No, 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 no. ¡No, no, no! Un poco de la voz, San Andrés, San Pedro... ...y chiquita con las reglas. Soprame, chimpato tuyo, te remontra todo. Santa Cruz. Con la mala sorda, te masturbo. 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 Aquí la foto, cuando sería... Tiene que abrir como el copo ya para las partes, para mí. Sí. 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 Ah, mira ya cuántos se conectaron. ¿Sabes cuánto fue el máximo que se conectara en la televisión del Castillo? Hasta 100. Los tacos de Chuy. ¿Qué huele, Chuy? Sí. ¿Qué huele? Sí. Sí, huele. Sí, huele. Sí, huele. Tiene gente, gracias a Dios. Sí. La viscera y la mera fiesta, sí. Sí, huele. Sí, huele. Una vez de Ariadna, no, si es como que iba a llover y ya no iba a haber quinto, pero sí hay. y y y y y y Con el gorila, ¿no? Que se encon que esta moja, ¿no? Yo este y ahí me limpie los zapatos. Me limpie los zapatos. Cambiadas a la camisa, también tuve que lavar desde que traían la espalda longues basas. No, no lo vayas a poblar. Fuele, 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 fuele. Fuele, 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 fuele. Fuele, fuele, fuele. Hola, Marichela. Hola, Marichela. Hola. 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 Mira de qué se trata. Está con un globo de dificulta. Másbligo de bolsa. Mario Kart. Señor Chinó y el Super Mario Brothers. No, son estos dos personajes. Esos chocones. ¿No son chocones? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. 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 Buenas noches. Saludos para Coltongas Camposalco. Gracias. Sí. Si hay espuma, si hay espuma, si hay espuma. Buenas noches. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aquí mira la tapa! ¡Loco! Es que para mostrar los últimos cuáles, cuarepas, ¿no? Siempre aquí termina con los tapones, ¿no? Estas son las sillas De hecho, las sillas y las sillas y las aguas y las aguas Se están operando ¡Mira! ¡Ay, mira! Las montañas las ganchas y las montañas La esta que es como se le suena en el lugar hay un meme no? del cuero chocón es que aquí no importa si has conocido algo así no? ajá un meme no? hay unos tacos ahí por el bahía no? si ya es que sí ah no mancha hasta el mes no te adoro 5 pesos 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 6 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 pesos 7 pesos 7 pesos 7 pesos 7 pesos 7 pesos 8 pesos 9 pesos 9 pesos 9 pesos 9 pesos 9 pesos 10 pesos 10 pesos 10 pesos 10 pesos ¡Gracias! ¿O así? ¡Gracias! Ya está aquí, se está trabajando para pasar con la imagen y tienen que estar a descargar la lona y en una de esas casas la estaba buscando a muerte que tenía agua así se ve en la transmisión, que estaba cayendo agua de la lona por aquí era por aquí de regreso en la presión con los estandartes naturales de Azcapotzalco por eso, por eso pa por eso con los buñuelos Con los buñuelos ¡Ayy, sí! ¡Sí! Bueno, ya está Quedad! Las brochetas de carne ¿Cuál es donde se pusieron las blancas y rojas? ¿Ya llegó? Los clásicos algodones de azúcar ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!